Este es el lago de Xuchitlán, en El Salvador, a donde Juan Carlos y su esposa Araceli llegan todas las semanas para extraer el lirio acuático, también conocido como ninfa, una planta que se reproduce rápidamente y acaba con otras especies del lugar. Se vuelve una plaga y contribuye a la contaminación porque no permite que se oxigene. Pero ellos le han encontrado otra utilidad y las transforman en exóticas artesanías. Parte del ingreso que genera a mi familia. El proceso se lleva a cabo en casa donde todos participan. Deben secar y preparar los tallos para ser usados como fibras, una propiedad que casi nadie conoce. La resistencia que tiene bastante y la durabilidad también. Y luego entra en acción la matriarca de la familia, Gloribel, quien combina los diseños con técnicas tradicionales. Van forradas con manta cruda, teñidas, teñidas con cosas naturales también, con hojas de almendro, con café. Y luego de varios días de haber sido extraídas del agua, las ninfas se transforman en bellas artesanías que son comercializadas aquí, en el colonial pueblo de Suchitoto. Son cerca de 85 productos como bolsos, monederos, llaveros, collares, pulseras, aretes y más. Tenemos lo que es en digital, que empezamos lo que es con la pandemia, ¿verdad? O sea, empezamos a manejarlo más. Y para los Chávez, no solo es una forma de sobrevivir, sino su contribución para lograr un equilibrio en este frágil ecosistema acuático. La menos contaminación de lo que es el espejo de agua. En el lago de Suchitlán, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.